Bien, vamos a conversar de inmediato, ya estamos de vuelta en resumen ejecutivo, con el presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Diputado, le voy a hacer al revés la misma pregunta que le hice recién al ministro de Hacienda. ¿Por qué es los bonos del año 2009 entregados por la presidenta Bachelet durante un año electoral? ¿Eran una buena política según ustedes y en cambio este bono 2013 es populismo? ¿Por qué? Porque enfrentaban situaciones de crisis y este bono de marzo no sé cuál es la crisis que enfrenta, salvo el desprestigio y la deterioro del gobierno. Quiero decirle algo, yo nunca me ha gustado como política pública los bonos. Lo dije antes, lo digo ahora, no tengo ningún remilgo en reiterarlo. Yo prefiero las políticas públicas que establecen ingresos permanentes para los que menos tienen. Por eso celebré tanto en el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet el reajuste de las pensiones, que fue la primera medida que tomó a poco de instalarse en el gobierno. Los bonos no me gustaron. No me gustaban entonces ni me gustan ahora. ¿Le incomodó entonces que usted, que ha dicho que era ministro en ese gobierno, ese gobierno hubiera entregado un total de seis bonos? Me incomodó. Lo reconozco que lo asumí porque correspondía a una política destinada a enfrentar crisis específicas y de ese punto de vista lo acepté, pero no es parte de lo que es mi concepto de lo que deben ser los ingresos de los que menos tienen y particularmente los trabajadores. Diría que fue un error. No tengo ningún problema en decirlo. Perfecto. Con esa misma sinceridad, ¿considera entonces que fue un error de ese gobierno haber impulsado esos bonos? No, desde el punto de vista que enfrentaban situaciones de crisis. Por eso les reitero que los entiendo. Pero no comparto ese tipo de política. No le estoy contestando al revés, le estoy contestando las tres veces lo mismo. Ok. Ahora, desde el gobierno se ha dicho que es mezquino. Ahora, lo que sí me llama la atención mucho, estaba hasta hace poco rato leyendo, que el señor Goldberg el 4 de enero declaraba ante un periodista en un medio de prensa que él estaba absolutamente en desacuerdo con los bonos, que era un problema que no le gustaba, que entrar en esta competencia que yo di tres y tú diste cuatro, etcétera, etcétera. Y el 13 y el 11 de marzo, o sea, en la fecha, lo celebra. Ese tipo de cambios me preocupan más. Fíjese usted, sobre todo para alguien que aspira a ser presidente de la República. Tengo aquí las declaraciones, una y otra, para que las pueda corroborar. En el gobierno han dicho que... Yo prefiero en esto ser de una sola línea. Perfecto, diputado. En el gobierno han dicho que la oposición ha sido mezquina al no alegrarse por un bono que, más allá de las circunstancias, evidentemente, para las personas que lo van a recibir, es una ayuda importante en el mes de marzo. ¿No corresponde, de todas formas, alegrarse, más allá de las diferencias políticas que puedan existir? Yo no tengo ningún problema en aprobarlo. Lo he dicho todos estos días, es una buena noticia. Porque finalmente me interesa que hay gente que tiene poco ingreso, reciba ingreso. Y en eso nunca me voy a perder. Pero no me pida que lo aplauda, porque creo que, de parte del gobierno, aquí hay una trampa. Le voy a decir por qué. Porque nosotros deberíamos estar hoy día debatiendo respecto al balance del gobierno a tres años de su gestión. Y lo que estamos hablando es de bonos y de anticipo del reajuste del sector del ingreso mínimo. ¿Y por qué digo trampa? Porque el gobierno, a través de una medida publicitaria, ha soslayado la discusión respecto al balance de tres años de gestión. Y lo que estamos conversando, ya le digo, es lo que usted me acaba de preguntar. Bonos y, bueno, todavía no hemos hablado del anticipo del reajuste del ingreso mínimo. Se lo voy a preguntar de inmediato. ¿Tendríamos que coincidir entonces en que el gobierno tuvo una operación política o una técnica política que fue exitosa entonces? No me cabe duda. Vea usted el resultado de lo que estamos hablando. Usted no me va a preguntar del balance. Me está preguntando de estas cosas. Se lo voy a preguntar, diputado. Y respecto a la segunda medida también. Ah, muy bien. Lo desafié. Le voy a preguntar varias cosas. Hablemos ahora del sueldo. Le pido excusa entonces del ingreso mínimo. Hablemos ahora del reajuste del sueldo mínimo, diputado. ¿Ustedes van a aprobar este reajuste y les parece que, por ponerlo en sus mismos términos, es una buena noticia que el sueldo mínimo se reajuste hasta los 200 mil pesos al menos? Es una buena noticia en tanto implica un aumento en los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, también en esto tengo un par de observaciones que realizar. Ojo, yo lo voy a aprobar. Voy a luchar por que sea más. Porque creo que hay condiciones para que sea más. Y voy a hacer un esfuerzo en esa dirección con buenos argumentos. ¿Qué es lo que me causa extrañeza? Que esta discusión la tuvimos en la última debate parlamentario respecto al reajuste del ingreso mínimo. Y en aquella ocasión, todo el mundo dio los mismos argumentos que da ahora. Que teníamos un país sólido, con crecimiento, con pleno empleo, con inflación controlada, que éramos acreedor, no teníamos deuda externa. Entonces, lo que yo no entiendo, por qué si estas mismas cifras y estas mismas consideraciones las teníamos hace 6, 7 meses atrás, no aplicamos este mismo reajuste. Entonces, tengo perfecto derecho. ¿Sabe por qué me preocupa esto? Porque además durante 6 o 7 meses los trabajadores recibieron un ingreso que podría haber sido mayor. ¿Por qué no se hizo? Mi preocupación es que si esto no se hizo en su oportunidad es porque se declara ahora, cuando iniciamos la campaña electoral desde el gobierno. Entonces, con los ingresos de los trabajadores no se debe jugar. Si estaban las condiciones para haber aprobado este mismo reajuste que se propone ahora a mediados del año pasado, debiéramoslo de hecho porque es digno preocuparse de verdad de los trabajadores y no aprovechar esta coyuntura para sacarle un provecho político electoral a esta situación. Sin perjuicio de eso, llegando el proyecto lo vamos a revisar, lo vamos a ver, que no le lleve letra chica porque otros proyectos ya lo han tenido, ya lo descubrimos la vez pasada. Pero créame que nuestra disposición es aprobar en tanto implique un mejoramiento de los ingresos de los trabajadores. Cuando usted fue ministro del Trabajo, diputado, ¿una de sus frustraciones fue no haber podido convencer a Hacienda para que subiera más el sueldo mínimo? Mi frustración más grande es no haber conseguido incorporar un proyecto de ley que estableciera la negociación colectiva. Permítame responderle de esa manera porque yo tengo un punto conceptual, doctrinario respecto de eso. Yo pienso que la necesidad de tener un ingreso mínimo establecido por ley es por la incapacidad que tiene Chile de que las remuneraciones las puedan fijar la relación y el diálogo social entre empleador y trabajador con equilibrio y simetría. Esto que le estoy diciendo ahora lo dije entonces también, así que tampoco estoy siendo muy original. Yo creo sinceramente que la forma de establecer las remuneraciones de los trabajadores debe ser la relación entre el sindicato y su empleador. Y allí se establecen las condiciones y allí se establecerá la gratificación, las mejores condiciones. Yo creo que ese diálogo le hace bien a la empresa porque le va bien al empleador y le va bien al trabajador. Yo creo más en eso. Pero como ese diálogo no existe en Chile, desgraciadamente, como esa relación simétrica no existe y el abuso es permanente, claro, hay que establecer por ley un ingreso mínimo cada año. Pero preferiría lo otro. Es una frustración que tengo. ¿Y en ese punto no se avanzó porque el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, no quiso o porque la presidenta Michelle Bachelet finalmente no quiso hacerlo? En ese punto no se avanzó porque no había condiciones de correlación de fuerza que permitieran aquello, porque la derecha se oponía y se sigue oponiendo sistemáticamente a esto. Nosotros tenemos un estatuto laboral que protege al que da empleo, que protege, como decía Pinochet, que protege a los ricos. Cambiar esa matriz del estatuto laboral es uno de los grandes desafíos que tenemos para el próximo tiempo. En esto nunca, nunca, nunca vamos a contar con la derecha, desgraciadamente, y se requiere para eso cierta mayoría. Yo le quiero recordar un solo ejemplo, a propósito de que la gente se olvida. Cuando aprobamos la ley de subcontratación, resolvimos adecuadamente el tema del multirrut, del concepto de empresa. ¿Lo resolvimos? Bien, hubo votos para eso. ¿Qué pasó entonces? La entonces senadora Matei, el entonces senador Alamán, el entonces senador Longuera y otros recurrieron al Tribunal Constitucional. Ese es el comportamiento de la derecha. Es bueno no olvidar estas cosas. Porque en esto se hace mucha faramaña. Ok. Diputado, le pregunto ahora por el balance de estos tres años de gobierno. Uno ve las cifras y dice, hoy el gobierno tiene menos desempleo de cuando recibió el país, la economía está creciendo, los sueldos han subido, al menos en promedio, más allá de que le lleguen a todos. Uno tendría que decir que, al menos en cuanto a las cifras económicas, el balance es muy bueno, ¿no? Lo concedo. Y le puedo agregar varias cosas más, porque yo en esto trato de ser ecuánime a pesar de ser presidente de un partido de la oposición. El crecimiento es interesante. Me gustaría que llegara más a todos. En Chile sigue estando mal pelado el chancho amigo mío y ese es un problema que tenemos. La distribución es un tema pendiente y también será un tema para el próximo periodo. Efectivamente hay pleno empleo o casi pleno empleo. Yo celebro la cifra. Es bueno que la gente tenga trabajo. Me preocuparía si un poquito más en la calidad de este empleo. Hay mucho empleo tercerizado, mucho empleo familiar, mucho autoempleo, mucho empleo que tiene mucha precariedad y que dura poco. Ojo con eso. Pero hay que celebrar la cifra. Tercero, creo que el gobierno tuvo dos aciertos que también hay que celebrar. Mire, voy más allá de lo que usted mismo me pregunta. El tema del 7%, aunque me habría gustado una más amplia cobertura. Yo le quiero decir que, mire las paradojas. Yo presenté un proyecto de ley del 7% antes que el gobierno. Y fue aprobada su admisibilidad contra la votación de toda la derecha. Toda la derecha votó en contra del proyecto que presentamos nosotros del 7%. Sin prejuicio que después respaldó el proyecto del gobierno que era con una cobertura mayor que el nuestro. Está bien, así son las reglas y hay que aceptarlo. Y el PON-Natal, también creo que es un buen acierto del gobierno. Sin embargo, también quiero recordar, porque también estas cosas se olvidan, que el proyecto que presentó el gobierno de PON-Natal tenía una cobertura muy baja. Terminaba con los fueros y eliminaba o bajaba sustantivamente los reembolsos. Ese era el proyecto del gobierno. En el Parlamento arreglamos el proyecto y lo hicimos de nuevo. Lo hicimos de nuevo. Con cobertura, con ampliación, etc. ¿Qué le reprocho al gobierno? Para matizar y hacer un balance que tenga las dos cosas. Este es el gobierno que va a ser recordado, no por estas cosas que le acabo de decir yo. ¿Sabe por qué va a ser recordado? Va a ser recordado por el gobierno de la letra chica, del conflicto de interés y del desprestigio de las instituciones. Letra chica porque en todos los proyectos hay que estar preocupado, ver con lupa los proyectos del gobierno. En toda una cierta truchería. El conflicto de interés, qué decir lo que acabamos de vivir en impuestos internos. Y el desprestigio de las instituciones es brutal. CACEN, servicio electoral, auge. Los temas de la licitación en el Ministerio del Interior, etc. Sumando y restando, ¿qué nota le pone al gobierno? Yo voy a votar. A los gobiernos no se les pone nota. A los gobiernos se los evalúa en las elecciones. Yo confío, como lo dicen todas las encuestas y todas las mediciones, que está con nota mala. Por algo la gente quiere cambiar. Y yo por lo menos voy a votar en su contra, porque eso es lo que me permite la democracia. Ponerle nota a este gobierno no sirve de nada. Lo que hay que hacer es votarlo en contra, cada vez que sea posible hacerlo. Y eso es lo que vamos a hacer en estas elecciones. ¿Votando por quién, diputado? ¿Por Michel Bachelet? Votar, yo lo tengo claro. Yo voy a votar por quien expresa la esperanza de este cambio. Porque la ciudadanía le ha encomendado la gran misión de hacer este cambio. De cerrar el paréntesis de lo que significó un gobierno de la derecha. La doctora Bachelet es mi candidata, sin lugar a dudas. A estas alturas de sociedad se dice sin ningún condicional. O sea, es un hecho absoluto que nadie tiene ninguna duda de que Michel Bachelet viene y es candidata, ¿no? Yo de todas maneras, como en la vida hay que ser prudente, cumpliría con lo que ella misma dijo. En marzo conversamos. Yo estoy muy tranquilo esperando que transcurra marzo para escucharla. Quedan 20 días. No hay que pegar de ansioso en esto. Y mientras, diputado, ¿con quién conversan? Usted es el presidente de su partido, finalmente. ¿Con quién conversan? ¿Con quién coordinan lo que se va a hacer con la Fundación Dialoga, con Rodrigo Peña y Lillo? ¿Cómo se hace esa coordinación? Que es necesaria, evidentemente, para ir anticipándose en política, ¿no? Todo eso lo vamos a hacer cuando ella se pronuncie. No tendría mucho sentido hacerlo antes. Y como tenemos la tranquilidad de esperar, porque la conocemos, sabemos su compromiso, responsabilidad, esperamos con tranquilidad. También tenemos tantas cosas por hacer. Mire, tenemos que organizar las primarias y hacerlo bien. Tenemos que avanzar en el acuerdo parlamentario. Tenemos que avanzar en los temas programáticos. Tenemos todos los días un sinfín de cosas por hacer. Así que podemos esperar con tranquilidad. No tenga cuidado. Y no teme usted que los partidos... Llegado el momento... ¿Cómo? ¿No teme usted, diputado, que los partidos tengan un rol muy secundario, que queden muy relegados en la campaña de la expresidenta Bachelet? Mire, a mí lo que me interesa es que la ciudadanía de Chile tenga la posibilidad de que esta esperanza se pueda materializar. Si para eso los partidos tenemos que jugar un rol relativo, yo no tengo problema en hacerlo. Si uno no está en política por el ego, o por el ego de una... Los partidos somos instrumentos. Lo que importa es generar condiciones para hacer cambios en la sociedad que vayan en beneficio de las mayorías. Si para eso hay que pasar piola, créame que yo en lo personal no tengo ningún problema. Lo que me interesa es que el próximo gobierno sea un gobierno que se haga cargo de los problemas de la gente que menos tiene. Que se haga cargo de la tremenda desigualdad que hay en Chile y los tremendos abusos que cometen en Chile. Si para eso hay que hacer A, B o C, no, no tengo problema. Pero, o sea, ¿los van a esconder a ustedes durante la campaña? Es difícil esconderme. Usted ve que para mí, por lo menos, por temas hasta de volumen sería un poquitito complicado. Pero no van a tener un protagonismo, ¿no? Pero si el protagonismo lo tiene que tener Bachelet, por favor. Ella sola. El protagonismo de Bachelet y de la gente. Pero, diputado, ella no va a volar sola, por eso le pregunto. Por eso digo, los partidos jugaremos el rol que nos corresponde. Si esto es una democracia representativa, los partidos vamos a elegir parlamentarios, vamos a acompañar al gobierno, jugaremos un rol en el Ejecutivo. Ella tendrá que rodearse de las personas que le parezca más adecuada. Mire, esta ansiedad que muestran algunos no es la que tiene el presidente del Partido Socialista. Lo digo con mucho respeto, tal vez porque la conozco tanto. Pero tengo la más absoluta confianza de que cada uno va a jugar su rol, como lo hemos hecho. Si estos dos años somos los partidos los que hemos jugado un rol, sosteniendo que no fuera abajo la estantería, armando una buena plantilla municipal, nosotros derrotamos al gobierno. Finalmente, diputado... La oposición sacó el 49% de los resultados municipales y el gobierno el 33%. ¿Quién hizo eso? Por favor, cada uno hace su pega. Lo que sucede es que de pronto surge un afán mediático de figuración que transforma a la política en un concurso de visibilidades. Por lo menos en lo que a mí conciende, no tengo felizmente ese problema. Le agradecemos al diputado Osvaldo Andrade por esta conversación con CNN Chile. Buenas noches. No. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muy buenas noches.